Bueno gente, acá para todos los suscriptores, todos los que nos ponen buena onda en YouTube, para toda la gente, esa amiga que tenemos, otra pesquita más, hoy viernes 2 con mi hija, así que bueno, le dedicamos a esta pesca, excelente pesca de bagre de mar, hemos sacado unos trofeos bárbaros, así que bueno, otro rocío más arriba del lomo. Pero es lo que nos gusta, así que espero que les guste el video, un saludo para todos y un millón de gracias por la buena onda de siempre. Bueno, hoy jueves, rocío mano a mano con la Rossi, la única que me hizo la gamba. No, esto no es para cualquier. Lo hicimos, juntamos todas las cosas de imprevisto nomás, 200 kilómetros y acá estamos. Ya vamos a arrancar la navegación acá saliendo de Jesús. Vamos para el Bravo, a ver si tenemos suerte con los malditos esos, de los bagre de mar de vuelta. Yo y la Rossi. ¡Vamos, loco! Bueno, mamá, no, nada más. Nos vemos gente, les comento a la vuelta, a ver cómo nos fue. Le vamos a sacudir toda la noche. No, esto no es para los miedosos. Las, casi las 7 de la tarde, le vamos a meter fierro porque no llegamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Rochino! ¡Venga! A ver, ahí nomás, a levante, a levantarlo. Dale un poquito más. Vamos que ya lo tenés. ¡Qué grande, Rossi! ¡Vieja nomás! ¡Vamos, Rossi! Mirá qué hermosura, papá. El primer bagrecito de mar que clavó la Rossi. Hermoso bagre, Rossi. Mirá qué lindo, ¿no? ¡Bien, Memerín! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos! Y esto recién empieza, hermano. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, Rocío! ¡Vieja nomás! ¡Clamó el segundo, la loca! ¡Vamos, Memer! ¡No, si esta flaca es terrible, hermano! Mirá la caña. Se trajo una caña como para sacar dinosaurios. Mirá. Ahí se la desparten, ¿no? ¡Está buena, Rossi! Vamos a pasar para adelante. ¡Vamos! ¡Vamos, Rocío! ¡Ay, qué tira lindo ese! ¡Vamos, Rocío! Levántalo, levántalo, que se ahogue ahí en la corriente. ¡Esa, esa! Mirá cómo se doble hasta acá. ¡No, para! Trae un dinosaurio acá. Te trajiste una caña, Rocío. Eso, despacito. Ahí, ahí, cortito. Manténelo cortito. ¡Oh, ataca! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, que flota! ¡Ay, no, no, no! ¡No lo peleemos porque es grande! ¡Ay, no, no! ¡Eco la caña! ¡Jala! ¡Mirá con las cañas! ¡Vamos, Rocío, que lo tenés! ¡Vamos, Rocío! ¡Mirá qué baile! ¡Vamos, Rocío! ¡Vieja, no va! ¡Mirá qué lindo va! ¡Vá, que lo! ¡Nah! ¡Tan como quieren, Rocío! ¡Y la paliza que me están dando, hermano! ¡Nah! ¡Eh, meme! Ponete la pila. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al bolsín y otro! ¡Vamos, Rocío! ¡Con el cañón que se trajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya! ¡Pero está como quiere la, Rocío! ¡Se trajo una caña como para sacar tiburones, más o menos! ¡Ja, ja, ja! ¡No quiere hacer fuerza la, Rocío! ¿Tiene, Rocío? ¡Sí! ¡Vamos, Rocío! ¡Ya lo tenés! ¡Ah, pero con esa caña los trae como... ¡Opa, opa, 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 opa! ¡Qué pasó, Rocío! ¡Hágalo que flote! ¡Hágalo que flote! ¡Mirá! ¡No! ¡Mirá lo bagre que se saca la, Rocío! ¡Bien, Rocío! ¡Bien! ¡Hermoso, bagre, más! ¡Mirá! ¡Bien, Rocío! Bueno, hicimos un parate. A ver. La Rocío con el mate, galletita y... No, yo con el... La Rocío con té y yo con mate. ¡Meme! Te sacaste como 10 o 12 vagrilla. ¡Eh! ¡Aguanta un poquito! Así que acá estamos. En el medio del Paraná. Manso los dos. Disfrutando de la pesca del mar. ¡Ah! ¡Mirá, mirá esa caña! ¡Mirá esa caña! ¡Papá! Y ya largó el té, largó todo. Y ya se lo enganchó. ¡El corazón, Dios mío! Vamos con otro, Rocío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rocío? ¿Se parte esa caña? ¡La segunda! ¡La segunda! ¡Dejala la segunda! ¡Vos dejala! ¡Vos dale a la tuya! ¡Ay! Creo que la cruzó a la segunda. Me parece que ese te va a hacer renegar, Rocío. ¿Eh? ¡Despacito, pasito! ¡Vos tranquilo, tranquilo! ¡No te apure a traerlo! Ojalá que se vaya ahogando con la correntada. Vamos, Rocío. ¡Ahí! ¡No es chiste esto! ¡Ahí, cortita traerlo! ¡Ahí, grandes, eh! ¡Esa! Vamos a pasar para adelante, a ver. No lo tenés muy lejos. ¡Ahí, que se te doble la caña! ¡Vámoneme, hija! ¡Virá, verá, verá la caña de la Rocío! ¡Eso qué papeja tiburón esa caña! Vamos, Rocío, que lo tenés. ¿Verdad que lo tenés cerca? ¡Ah, papá, papá, papá! ¡Que se enoja tu caña, guapa! ¡Vamos, Rocío, que ya lo tenés! ¡Dale, Rocío! ¡Opa, papá, papá! ¿Qué pasa, Rocío? ¿Te estás haciendo bailar la conga este? ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, vamos, 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 Rocío! ¡Ya lo tenés, ya lo tenés! ¡Ya lo tenés, ya lo tenés! ¡No te arrugué! ¡Ya lo tenés! ¿Cansa o no cansa? ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos! ¡Ahí apareció el esmerillón, eh! ¡Guarda, guarda, tranqui! ¡Opa, papá, 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 tu caña! ¡Vamos, Rocío, que ya lo tenés! ¡Ahí nomás! ¡Eso, eso! ¡Ahí se va! ¡Se va a tragar toda el agua ahora! ¡Vamos, Rocío! ¡Opa, papá, papá! ¡Que te hizo renegar y te guarda el... ¡Se te viene! ¡Esa, esa! ¡Vamos, Rocío! ¡Mirá qué va! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡Dejá lo que se oye! ¡Dejá lo que se oye! ¡No te caes! ¡Esa! ¡Opa, papá, papá, tu caña! ¡Pará, pará, pará! ¡Eso! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos, Rocío! ¡Mirá qué bagre! ¡Mirá qué pedazo de bicho que sacó! ¡Vamos, Rocío! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡Apurar un poquito más! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, que ya lo tenés! ¡Ah, papá, papá! ¡No era tan fácil lo grande, eh! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Aguantalo, aguantalo ahí, aguantalo ahí, aguantalo ahí! ¡No, no, no! ¡Dejá lo que nade! ¡Dejá lo que nade! ¡Porque se te mete abajo de la lancha! ¡Acá, acá, acá! ¡Se quiere ahí que se vaya! ¡Mirá, mirá! ¡Este no es como sacamos jarrita! ¡Mándale para arriba, mandale para arriba! ¡Sí, porfiado, eh! ¡Aguagalo, aguagalo! ¡Vamos, Rocío! ¡Virá qué cacho bagre! ¡Pedazo de máquina que agarraste, Rocío! ¡Qué hermoso bagre, Rocío! ¡Mirá lo que es ese bagre! ¡Papá! ¡Vamos, Rocío! ¡Bien, Rocío! ¡Bien, Rocío! ¡Tiene como 4 o 5 kilos de bagre, hermano! ¡Mirá! ¡Terrible, tarugo, Rocío! ¡Muy bien, eh! ¡Ey! ¡Máquina, Rocío! ¡Máquina, máquina! ¿Qué pasa, Rocío? ¿Seguís sacando estos bichos vos? ¡Sí! ¡A ver! ¡No, pero sos completa, meme! ¡Qué pedazo bagre! ¡Ahí no vas! ¡Ahí lo veo, ahí lo veo! ¡Rocío! ¡Hey! ¡Las 12 de la noche! ¡Dejate, joder! ¡Andá a dormir! ¡No! ¡No!